La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros, pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Nini, ayudame. Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. Nini, ayudame. Nini, ayudame. Nini, ayudame. Nini, ayudame.